el corazón es un órgano intuitivo inteligente y que más que más mujer del futuro mira es que estoy aquí a ver si no se me van los pajaritos míralos míralos como ven hermoso qué cosa más hermosa esto era lo que yo quería ver chito no haga mucha chito mira los pajaritos llegaron eso era lo que quería ver en mi en mi patio qué hermosura hola mis pajaritos hermosos qué saludo el que le están dando a mis niñas y ya los ya ya se fueron el corazón es un órgano intuitivo inteligente el 4 el cual te da señales de las cuales debes prestarle atención de las cuales debes de prestarle atención 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 por favor atención mira los pajaritos qué hermosura qué belleza hazle caso a tu corazón préstale atención atención a tu corazón dónde está el corazón que se nos hizo el corazón dónde se fue el corazón maría inelda para dónde se fue el corazón dónde está el corazón el corazón es su intuitivo vamos a prestarle caso al corazón hola guadalupe cómo estás qué gusto saludarte estoy aquí no me quiero mover porque quiero quiero observar los pajaritos y si me muevo se van y no quiero quiero empezar a conectar la mente con el corazón conectar con la naturaleza mucho menos contacto Theater que es mi trabajo ese es mi trabajo ese es mi trabajo ese es mi trabajo ese es mi trabajo y ese es el trabajo de Nosotras las mujeres Compartir. Hola, Luis Pimiento, ¿cómo estás? Hola, Guadalupe. Tengo un problema aquí. Ya me va a tocar moveme. Sí, sí. Ya se fueron los pajaritos. Ya se fueron. Hazle caso a tu corazón, güey. Que quería quedarme viendo los pajaritos, pero bueno, ya se fueron. Ya no voy a... Ah, no, es que no tengo conexión aquí atrás. Ya veo. Bueno, me vengo hasta acá. Ya está, me llega la conexión. A ver. Llegó la conexión. Ahora sí. Hola, Margarita, ¿cómo estás? Estaba. Llegó la mujer del futuro. Llegó la mujer del futuro. ¿Cómo les parece la mujer del futuro? La mujer del futuro sabe, sabe, sabe. La mujer del futuro sabe que su corazón es un órgano intuitivo, que su corazón es un órgano que siente, que su corazón le da señales. Llegó la mujer del futuro. Llegó la mujer del futuro. ¿Cómo les parece la mujer del futuro? Este... La mujer del futuro. Tengo malo el computador. Señor, ayúdame. Voy a tener que reiniciar. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? La mujer del futuro está enredada aquí porque la... Voy a apagar y voy a reiniciar. Bueno. Vamos, me voy a peinar acá delante de ustedes. ¡Uf! ¡Guau! Parezco en una maratón. Estoy en una maratón. En una maratón, sí, estoy en una maratón. Estoy en una maratón porque estamos en el reto de 45 días con María Imelda. Y el reto, ¿en qué consiste el reto? El reto consiste en... El reto es de 45 días donde estamos generando hábitos, donde estamos creando nuevos hábitos y estamos uniendo a la mujer del futuro que está allá con la niña pataletuda que está aquí, que no se quiere levantar. Y yo que soy adulta y que tengo este cuerpo, entonces voy a hacer lo que tengo que hacer. Entonces, la mujer del futuro sabe. ¿Qué sabe la mujer del futuro? Tiene que convertirse en ese yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Sí, mujer, yo sé. Y tenemos que en nuestra boca siempre, siempre tiene que salir la palabra sí, yo sé. Yo sé lo que quiero, yo sé para dónde voy, yo sé dónde estoy, yo sé ganar autoestima mientras pierdo peso. Porque nosotras las mujeres nos gusta estar bellas y hermosas, así tengamos 50 años o así tengamos 25 años. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer en este reto? Vamos a aprender a trabajar con la imaginación, con la inspiración, con la creatividad. Y vamos a hacer rituales y vamos a trabajar en la visualización cuántica. Y hay una cosa que es muy importante y es, trajeron el cuaderno, señoritas, y trajeron los colores. Y una cosa que también vamos a trabajar y es en la intuición. ¿Ustedes quieren aprender a trabajar con la intuición? Diego, bravo, llegó Diego, mi amigo. Diego, gracias por estar aquí conmigo en este reto de 45 días. ¿Saben una cosa? Otra cosa que quiero aprender a ser mi mejor amiga. Quiero aprender a ser mi mejor amiga. Bueno, Marimelda, ¿se me ubica? ¿Saben qué he notado? ¿Que no me había dado cuenta? Que tengo la misma ropa de ayer y de antier. El video quedó con la misma ropa. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que como el tiempo que tengo es sangrado, entonces me levanto, voy a piscina, entro a Zumba, salgo y llego acá. Y este vestido me lo coloco cuando salgo de la piscina porque no me da tiempo de ponerme una ropa más, digamos, otra ropa. Y cuando llego aquí ya son las 11 y 11 y entonces si me cambio de ropa no hago el video. Entonces quiero pedirme disculpas a mí misma porque me di cuenta que estoy usando el mismo vestido en los últimos tres videos. Y debería de tener en cuenta eso. ¿Eso cómo se llama? Se llama observación. Me estoy observando y me estoy dando cuenta que tengo la misma ropa del video de ayer, el del video de antier. Y es porque este vestido es para salir cuando uno sale del baño. Este es el vestido que salgo del baño. Pero voy a tenerlo en cuenta para mañana. Entonces no repetir esta misma historia. Pero bueno, ahí nos vamos despertando. Ahí vamos dando cuenta, nos vamos dando cuenta de las cosas. Entonces pido perdón, pido permiso. ¿Y por qué pido perdón? ¿Por qué pido tanto reconocimiento? No entiendo si acaso el vestido me hace más grande o no. Ay, este, esperen, yo subo un poquito esto. Esto me está quedando. Ay, quedó, quedó, quedó torcido. Quedó torcido. Llegó Luisa, llegó Luisa. Esto me quedó torcido. Ay, no, señor, ayúdame. Ay, voy a llorar. Voy a llorar. Voy a llorar. Ay, no, no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Empiece, 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 Marimelda. El corazón, el corazón, el corazón sabe, siente y responde. Mira, el corazón es un órgano inteligente, intuitivo. Y el corazón te manda señales. Hola, estoy haciendo un pedicure. Perfecto, Luisa. Ya, ya con eso, ya sé que estás viendo el video. Sé que estás atenta. Y no voy a preguntar tanto que, ¿qué aprendieron hoy? Escríbame, escríbame, escríbame. Ya con eso, yo ya, con eso es suficiente. Bueno, pero de todas maneras, las personas que me quieran escribir también están bienvenidas. Vamos a trabajar hoy. El corazón sabe, siente y responde. ¿De qué página del libro de Todo es Posiblemente a tu Futuro para los que lo están leyendo? De la página 116. ¿Qué dice? Estudios como los realizados hace algunos años por la Universidad de Oxford sugieren que el corazón humano no es una simple bomba, como alguna vez se creyó. Ahora se dice que es un sistema complejo y que funciona de forma similar a un cerebro. Dichos investigadores han podido determinar... Oigan esos pajaritos como me sueñan. ¡Ah! ¡Qué emoción! Mirad. ¿Qué es eso? No voy a hacer mucho. Dichos investigadores han podido determinar que el corazón posee más de 40 mil neuronas y una nutrida red de neurotransmisores, proteínas y células de apoyo, lo cual lo convierte en un sistema nervioso independiente. Entonces, ¿cuántos sistemas nerviosos tenemos? Tenemos el sistema nervioso del cerebro, tenemos el sistema nervioso del corazón, ¿quién sabe qué otros más sistemas nerviosos tendremos? Que no sabemos. De igual manera, el doctor especialista de origen español, José María Doria, dice, El corazón sabe, siente y responde. Es un órgano inteligente. Mujeres, tenemos un corazón que es un órgano inteligente, intuitivo. Y por lo tanto, debemos aprender a interpretar sus señales para dar un paso más hacia la evolución. Esto es lo que se conoce como inteligencia del corazón. Entonces, ¿cómo se llama el título de la obra? ¿Cómo se llama el título de la obra, señoritas? ¿Cómo está el día de hoy? Vacío. ¿Qué tiene que hacer la mujer del futuro? Venir, apoderarse de este cuerpo. Este cuerpo es el que está en el presente. Este cuerpo es el que escribe. Este cuerpo es el que toma acción. Y esa niña patalatuda me la levanta y le dice, Se levantó. Wake up. Se levantó. Hacer lo que tiene que hacer. Vamos para el jardín. Y entonces, este es el jardín. Sí. Este es el jardín. Este es el Edén. Este es el paraíso. ¿En serio? Sí. Cambiemos la percepción. Qué rico. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar la percepción. Vamos a cambiar de que no me voy a levantar en esta tierra de sufrimiento y de dolor. Ay, mis hijos. La llorona. No, 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 no. Hoy voy a cambiar mi percepción. Ah, vamos a trabajar la percepción. Sí, 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 sí. Cambies de percepción y tus células cambian. En serio. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar la intuición. ¿Qué vamos a trabajar en este programa tan maravilloso? Vamos a trabajar la percepción. Esos, esa intuición, esa percepción, esas corazonadas, esa inteligencia, esa intuición, ¿dónde se quedó la intuición de la mujer? Mujeres, nosotras somos muy intuitivas. Nosotros no la hablemos sin necesidad de verlo. Uno dice, ah, yo ya sabía. Ah, yo ya sabía. ¿Te ha pasado, Luisa? Que decías, yo ya sabía que eso me iba a pasar. Yo ya sabía. Yo ya sabía. Claro. Yo ya sabía porque tengo intuición. Claro. Yo ya sabía. Yo ya lo sabía. Yo ya sabía que eso me iba a pasar. Entonces, vamos a trabajar la intuición de la mujer. Los hombres también tienen intuición. Ángel, no crea que son las mujeres solas. Lo que pasa es que estamos desconectados. Pero bueno, vamos a ver qué aprendimos ayer y vamos a ver qué aprendimos hoy. Vamos a ver qué aprendimos ayer. Ayer, ¿qué aprendimos? Que yo soy la mujer del futuro. Y la mujer del futuro está en mi imaginación. Y la mujer del futuro está en mi imaginación. Está en una imagen. Pero que mi cuerpo, mi cuerpo, yo soy un libro sagrado. Yo soy las sagradas escrituras. ¡Ah! En serio. Yo soy las sagradas escrituras. Yo soy las sagradas escrituras. ¿Verdad? Sí, señora. Yo soy las sagradas escrituras. Yo soy un libro que tiene información. Yo soy un libro que tiene información. Yo soy un libro. Yo soy un libro que tiene información. ¡Ah! Me encanta. Hola, Laila y Lalita. Es que me estoy inspirando. Me estoy inspirando. Me estoy inspirando. ¿Por qué? Porque uno aprende por repetición. Yo soy la mujer del futuro. Y la mujer del futuro, ¿qué dice? Sabe. Yo sé. Yo sabía. No somos las brujas. Que todos lo sabemos. Y sabemos las cosas antes de que pasen. Pero como no estamos conectadas con el corazón, como no tenemos la conexión de la intuición, entonces nos perdemos. Entonces, la mujer del futuro sabe. Lali, Lalita, la mujer del futuro, sabe. Ángel Villegas, el hombre del futuro, sabe. Luisa Zapata, sabe. Y cuando nosotros empezamos a reprogramar, yo sé. Yo soy un libro sagrado. ¿Sabe por qué yo soy un libro sagrado? ¿Sabe por qué soy un libro sagrado? Esto es lo de ayer. Yo soy un libro sagrado. Y le voy a mirar aquí. Yo soy un libro sagrado. Sí, Luisa. Yo soy un libro sagrado. Entonces, ¿yo qué soy? Un libro. ¿Y sabe qué es lo más rico de todo? Que es que yo soy un libro y ese libro es sagrado. Yo soy un libro sagrado. ¿Y dónde está la información? Está en el ADN. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Yo poder cambiar mi percepción y verme de esa manera. Yo soy las sagradas escrituras. Yo soy un libro sagrado. Yo tengo la información genética en mi ADN y la información que yo tengo. ¿Sabe qué, Luisa? No la tiene usted. ¿Y sabe qué, Luisa? La información suya no la tengo yo. ¿Y sabe qué, Luisa? Su información es única. No hay otra Luisa en el planeta. No han clonado todavía. No saben clonar todavía. Puede ser que más adelante vamos a ser clonados. Puede ser, más adelante puede ser. Es más, estaba viéndome una película futurista que me encantan las películas futuristas y estaba mirando que uno puede, que las orejas se pueden a nivel celular. La célula madre se reproduce y en el futuro vamos a poder mandar a hacernos una oreja, vamos a poder mandarnos un corazón de nuestras propias células. Porque ahora, porque resulta que hoy cuando se hacen los trasplantes de células, los trasplantes de órganos, los recuerdos y la información de ese corazón o de ese órgano que se le coloca a la nueva, digamos, a la nueva persona, esa persona empieza a sentir cosas, empieza a gustarle de pronto la cerveza, empieza a gustarle el McDonald's, empieza a gustarle una cantidad de cosas que antes no le gustaba. Y después de que le traspasaron los órganos, él empezó a sentir. ¿Por qué? Porque el ADN, nuestras células tienen información. Entonces, yo soy un libro sagrado y entonces, ¿dónde está esa información? Aquí en el ADN, el ADN. ¡Ah! En el ADN. O sea, nosotros somos un libro sagrado que tiene una información en el ADN. Y aquí hay unas escalitas del ADN. Y ese, ¿qué colores son? Rojo, negro. ¡Ay! ¿De qué colores que son los ADNs? Verde, rojo, negro. Verde, rojo, azul. No me acuerdo. El punto es que yo soy un libro sagrado. ¡Uy! Eso me gustó. Cuéntame, ¿qué aprendiste? Estamos hablando de lo que aprendimos ayer. Entonces, el corazón sabe, siente y responde. El corazón tiene más de 40.000 neuronas. El corazón es un sistema igual o similar al cerebro. Piensa, recuerda, se emociona, se apasiona. Toma las decisiones. Muchachas, nosotras tomamos decisiones emocionalmente. Pero como el corazón está enfermo y tenemos un corazón de piedra y tenemos un corazón donde decimos, yo ya no manejo el corazón porque me va a volver dura. Y cada vez somos más duras y cada vez somos más racionales, pero tomamos decisiones con el corazón enfermo. Entonces repetimos la información de la cual nos tenemos que dar cuenta y tenemos que aprender. Por ejemplo, yo estoy repitiendo la misma blusa de hace tres días, pero no es que no me cambie de ropa, sino que salí de la piscina y no me di cuenta. Eso se llama no darse cuenta. Eso se llama no ser consciente. Eso se llama que salimos con la misma ropa todos los días, todos los días, todos los días. Y somos inconscientes y no nos damos cuenta. Mira, me quedó bien, me quedó bien. Toma decisiones, el 95% de las decisiones que toma son emocionales. El corazón tiene proteínas, el corazón produce células, tiene células de apoyo y el corazón tiene neurotransmisores. Eso fue lo que vimos ayer. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? ¿Cómo se llama el título de la obra? A ver, ¿quién me escribe cómo se llama el título de la obra? Ahora, la obra se llama El corazón es inteligente. Vamos a poner el título de la obra. La mujer del futuro sabe. Sabe. ¿Qué? El corazón es inteligente. El corazón es intuitivo. Y el corazón envía señales. Para que le prestes atención. ¿Qué es lo que pasa? Que no le prestamos atención. ¿Ven? ¿Saben qué? Voy a dibujar ese libro. Me gustó ese libro. Voy a dibujar ese libro. Aquí en mi cuaderno. Cuéntame, ¿qué aprendiste hoy? A ver. Si me cuentas, yo te cuento. Acuérdense de dibujar, señorita. Saquen esa escritora. ¿Yo qué soy? Soy un libro sagrado. ¡Oh! ¡Qué emoción! Yo soy un libro sagrado. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, Luisa? ¿Quién eres tú? Sagrado. Sagrado. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción saber que soy un libro sagrado! ¿Y en dónde está toda la información, señorita Luisa? ¿En dónde está toda la información? En el ADN. ¿Y cómo es el ADN? En el ADN. ¿Y qué hay en el ADN? Información que es exclusiva. ¿De quién? De Luisa. ¿De quién? De Gladys. ¿De quién? De María. ¿De quién? De Juan. Es exclusiva. Y eso tiene una información que, mejor dicho, ni pa' qué. Única y exclusiva. Única y exclusiva. Cuéntame qué aprendiste hoy. Ah, la verdad que yo había apagado el celular. No compartí, no compartí. Bueno, ahora sí. Voy a ver qué me escribieron. Ah, claro, como Luisa está, como Luisa está haciendo pedicure, nadie me escribe. Así es la vida. Gladys no ha llegado. María ve el video más tarde. Entonces yo quedé sola, triste y abandonada. Nadie aprendió nada. La única que aprendí aquí es Luisa. Luisa. La única que aprendí aquí eres tú. Pero mentiras que yo voy a aprender. Yo voy a aprender conmigo misma. Bueno, cuéntame qué aprendiste hoy. Yo aprendí que... Y confirmé que yo soy un libro sagrado. Yo soy las sagradas escrituras. ¡Oh! En serio, sí, yo soy las sagradas escrituras. ¿Y qué tiene que ver eso con el corazón? Cuéntame lo que tiene que ver eso con el corazón. Porque el corazón es intuitivo y yo he aprendido. El corazón es inteligente. Y entonces como yo estoy siendo inteligente, estoy aprendiendo que yo soy un libro sagrado. Y yo estoy aprendiendo que yo soy las escrituras. Y yo estoy aprendiendo que mi ADN es único y repetible. Y que si sacan un órgano de mi cuerpo, un dedito, un pelo, el corazón, los riñones, y se lo ponen en el cuerpo de otra persona, esa persona empieza a sentir y empieza a tener recuerdos de la persona que murió. Entonces, es muy importante esta información. O sea, que en mi ADN está toda la información y yo soy un libro andando. Y el libro está dado en mi cuerpo. O sea, que mi cuerpo... ¡Oh, my God! Entonces, mira qué interesante. Qué interesante. El cuerpo... En el cuerpo es donde está toda esa información. ¡Oh, my God! Entonces, el corazón es inteligente. Y como el corazón es inteligente, yo aprendo a hacerle caso a ese corazón y aprendo a darle importancia a mi información. Es que ya saben qué es lo que nos pasa. Ayer alguien en el... No, alguien no voy a decir el nombre. Ayer 11 y 44. Mira, voy a leerles esto. Hola, buenos días. Estoy en vivo. Nadie está conmigo. Estoy sola, triste y abandonada. Buenos días, mi gente del grupo. ¿Cómo están? Feliz día. Les voy a leer esto que nos lo pasó ayer. Se lo voy a leer. Lo pasó Gilberto Vasco en el grupo de WhatsApp. Y me parece que es muy importante por si no lo han leído. Dice... Este es uno de los mejores mensajes que leí sobre la mujer. Por favor, te pídalo. Leas completo y disfruta de la lectura. ¡Mujer! ¡Mujer! Te voy a leer algo. Cuando Dios creó a la mujer, Él estaba trabajando hasta tarde en el sexto día. Un ángel vino y preguntó, ¿Por qué pasar tanto tiempo con ella? El señor respondió, Has visto todas las especificaciones que tengo que cumplir para darle la forma. Ella debe funcionar en todo tipo de situaciones. Ella debe ser capaz de abrazar a varios niños al mismo tiempo. ¡Ay, qué cosa más hermosa! Tener un brazo que pueda sanar cualquier cosa, Desde una rodilla mayugada hasta un corazón roto. Ella debe hacer todo, todo esto, con solo dos manos. Se cura a sí misma cuando está enferma y puede trabajar 18 horas al día. El ángel estaba impresionado, solo dos manos, imposible. Y este es el modelo estándar, le preguntó el ángel. El ángel se acercó y tocó a la mujer. Ella es suave, dijo al señor. Pero le has hecho fuerte. No puedes imaginar lo que puede soportar y superar. ¿Puede ella pensar? El ángel preguntó. El señor respondió, No solo puede pensar, puede razonar y negociar. El ángel tocó sus mejillas. Señor, parece que esta creación se está escapando. Has puesto demasiadas cargas sobre ella. Ella no está gateando. Ella no, perdón, ella no está goteando. Es una lágrima. El señor corrigió al ángel. ¿Para qué es esto? Preguntó el ángel. El señor dijo, Las lágrimas son su forma de expresar su dolor, sus dudas, su amor, su soledad, su sufrimiento y su orgullo. Esto causó gran impresión en el ángel. Señor, eres un genio. Pensaste en todo. Una mujer es realmente maravillosa. El señor dijo, Ella tiene fuerza que asombra a un hombre. Ella puede manejar problemas y llevar cargas pesadas. Ella tiene felicidad, amor y opiniones. Sonríe cuando siente ganas de gritar. Canta cuando tiene ganas de llorar. Llora cuando está feliz. Y se ríe cuando tiene miedo. My God, la mujer, la mujer. Ella lucha por lo que cree. Su amor es incondicional. Su corazón se rompe cuando un pariente más cercano o un amigo muere. Pero ella encontrará la fuerza para seguir con la vida. El ángel preguntó, Entonces, ¿ella es un ser perfecto? El señor respondió, no. Ella tiene solo una desventaja. ¿Cuál es la desventaja de la mujer? A ver, mujeres. ¿Cuál es la desventaja de la mujer? ¿Saben cuál es la desventaja de la mujer? A menudo se olvida de que vale. ¿Saben cuál es la desventaja de nosotras las mujeres? Que nos olvidamos de que valemos mucho. De que nos olvidamos que somos mucho. Que nos olvidamos. Que nos olvidamos. Envíale a todas las mujeres que respetas. Y a todos los hombres que respetan a la mujer. Ser mujer no tiene precio. Oiga, niña. Ser mujer no tiene precio. Pasa esta lectura a cada mujer en su contacto para que se sienta orgullosa de sí misma. Bueno, eso fue un mensaje que nos mandaron ayer. Ay, ya no puede estar en vivo. Hoy no podré estar en vivo. Hoy estoy en reuniones de negocio. Luego los miro. Estoy aprendiendo. Quiero mucho. Gracias, Gladys. Bueno, Gladys ya por aquí nos mandó mensaje. La montaña. No escale la montaña para que todo el mundo pueda verte. Para que tú. Si no, para que tú puedas ver al mundo. Bueno, los que quieran estar en Guasame dicen para adicionarlos acá. Bueno, ¿qué aprendí hoy? Yo aprendí hoy mucho. Bueno, voy a ver qué aprendí. Bueno, yo primero aprendí que tengo un corazón. Guau, que tengo un corazón. Y cómo es mi corazón. A ver, ¿qué aprendiste? ¿Cómo es tu corazón, mujer? Yo que aprendí que tengo un corazón inteligente, que tengo un corazón intuitivo. Me gusta la intuición. Cuando uno dice, yo lo sabía. Ese amigo no me gusta. Y después pasan las cosas y uno dice, yo ya lo sabía. Es que no le hacemos caso al corazón. El corazón es intuitivo. Mujeres, el corazón es intuitivo. Empieza a creerle a tu corazón. Hazle casos. El corazón, ¿qué más hace? Nos manda señales. Y cómo nos manda las señales. Nos envía señales. ¿A ustedes no les parece que suena muy rico mi agua? Qué emoción. Qué emoción conectarse con la naturaleza. El corazón me envía señales. ¿Y cómo me llegan las señales? Esa es una buena pregunta, Luisa. ¿Y cómo me llegan las señales? ¿Les gustaría que les hable de eso? Me dicen, sí, me gustaría saber cómo recibo las señales. ¿Cómo se reciben las señales? ¿Cómo yo le hago caso al corazón? ¿Cómo yo empiezo a creer en mí? Miren lo que decía esto tan lindo. El problema más grande de la mujer. Gracias, Gilberto. Mira, y lo mandó un hombre. Que conste que los hombres son maravillosos. Amo a los hombres. A todos los géneros. Al género hombre. Porque el hombre es la fuerza. Cuando Dios creó a la mujer, él estaba trabajando hasta tarde. Ella debe funcionar en todo tipo de situaciones. Ella debe ser capaz de abrazar a varios niños al mismo tiempo. Por eso es que las mujeres podemos hacer varias tareas al mismo tiempo. Porque tenemos la capacidad de abrazar. Yo puedo abrazar. Ay, me voy a dibujar abrazando. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, Marimita. Yo puedo abrazar. ¿Cómo uno abraza? ¿Cómo abrazo? A ver, vamos a ver cómo hago una mujer que abrace. Yo puedo abrazar a varios niños al mismo tiempo. ¿Y cuál es el primer niño que tengo que abrazar? ¿Cuántos niños tengo? Yo tengo la niña del futuro, la niña del pasado. Y tengo a la niña del futuro, que es esa niña alegre. Y entonces... ¿Saben qué creo yo? Que yo primero quiero ser mi amiga. Quiero aprender a ser mi amiga. Quiero aprender a abrazar a estas dos niñas. La niña del pasado, yo no sé por qué la cojo con la mano izquierda. Y la niña del futuro, la cojo con la mano derecha. ¿Por qué? No sé. Voy a averiguar. O sea, siempre que pienso en el futuro, se me activa como esta mente. Y cuando pienso en el pasado y en el dolor, pienso con esto. No sé por qué. Eso tiene que ver con programación neurolingüística. Les daré luego la explicación. Porque en la parte del futuro está el área creativa, pero si yo tengo todo mi cerebro, pero yo lo tengo que integrar. Pero bueno, no importa. Bueno, señoritas, a ver, ¿qué aprendieron? Bueno, muéstrenme qué aprendieron. Pásenme la foto, por favor. ¿Quieren que les muestre mi foto? Ay, más linda. Hice una foto más linda. Ay, una mujer, una mujer que es capaz de abrazar a sus hijos y son varios hijos. No es solamente un hijo. Usted tiene una hija pataletuda. Usted tiene una hija insegura. Usted tiene una hija miedosa. Usted tiene una hija abandonada. Usted tiene una hija que se tiene que hacer cargo de ella. Y también tiene una hija que es del futuro. Es una hija que es inteligente, que es brillante, que es capaz, que tiene que saber resolver las situaciones, que es una mujer. Mira todo lo que nos escribieron. Lo voy a volver a repetir porque aprendí mucho. Ella debe de funcionar en todo tipo de situaciones. Tú tienes una hija, que esa hija es la hija del futuro, que debe de funcionar en todo tipo de situaciones. Tú tienes una hija que es del futuro, que es capaz de abrazar a varios niños al mismo tiempo. Tú eres capaz de abrazar a varios niños al mismo tiempo. Tener un abrazo que pueda sanar cualquier cosa. Tener un abrazo, tener un abrazo que pueda sanar. Ella debe de hacer todo con solo dos manos. Se cura a sí misma y cuando está enferma puede trabajar y puede trabajar 18 horas al día. El ángel estaba impresionado. La mujer es suave. La mujer puede pensar, puede razonar, puede negociar. Y hace todo lo contrario. Llora cuando está alegre. Sonríe cuando siente ganas de gritar. Canta cuando tiene ganas de llorar. Llora cuando está feliz y se ríe cuando tiene miedo. Esa es la mujer. Entonces, señoritas, cuéntenme qué aprendieron hoy. Les voy a leer lo que yo aprendí hoy y cierro con esto. Como nadie me está escribiendo, porque Gladys no vino, Luisa está ocupada. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Convertirme en mi mejor amiga. ¿Y cómo me convierto en mi mejor amiga? ¡Ay, qué parados más lindos! ¡Hola! ¡Ay, miren qué cosa más linda! ¡Miren qué belleza! Se ven, fueron los pajaritos. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Bueno, ¿qué aprendí yo hoy? Bueno, entonces, aprendí que la mujer del futuro sabe que el corazón es inteligente, intuitivo y te envía señales para que le prestes atención. Aprendí que yo soy las sagradas escrituras. Yo soy un libro que tiene información. Entonces, yo soy un libro sagrado y en mi ADN está la información. Yo soy las sagradas escrituras. Aprendí que mi corazón es intuitivo, que es inteligente y que me manda señales. Entonces, aprendí que esta mujer puede abrazar a la niña del pasado, que es pataletuda, miedosa, insegura, que no sabe lo que quiere, que no sabe para dónde va, que no sabe nada. Y aprendí que también puede abrazar a la niña del futuro y que puede abrazar varios niños al mismo tiempo. Por eso, me puede abrazar a mi niña perdida en el laberinto del pasado y me puede abrazar a mi niña perdida en el laberinto del futuro y las puede abrazar aquí y ahora en un cuerpo. Eso es lo que entendí. ¡Ah! Ya me está cayendo el 20. ¡Mmm! Ya estoy entendiendo. Y entonces, que yo también puedo aprender a ser mi mejor amiga. Si yo aprendo a ser mi mejor amiga, si yo aprendo a responderme, si yo aprendo a ser inteligente, si yo aprendo a vivir esto, ¿saben qué? Voy a evolucionar. ¿Por qué? Porque voy a aprender a leer las señales. Y entonces, ¿cómo aprendo a leer las señales? Eso quedará en el capítulo de... Siguiente capítulo. ¿Cómo aprendo a ser mi amiga? Siguiente capítulo. ¿Por qué? Porque este es el libro de mi vida. Este ya se convirtió en pasado. Esto ya es pasado. Pero con una nueva información. Con una nueva perspectiva. Con una nueva información. Con una nueva forma de ver. De percibir. Y el cambio, no debes... El cambio, inicialmente, empieza por la percepción. El primer cambio que tengo que hacer es cambiar mi percepción. Y hoy la acabé de cambiar. Me llama Margarita Méndez. ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Ah, bueno, entonces yo le llevo el cheque ahorita y me da el dinero para ir a consignar de una vez. ¿Usted va a estar ahí en la casa? En media hora, para yo llegar en media hora, que es que me tengo que cambiar. Ok, entonces en media hora nos vemos. Ah, bueno. Sí, no, yo ya voy. En media hora estoy allá. Yo llevo el cheque. Sí, porque es que yo no lo... Ayer no le lo quise dar porque yo dije, tampoco se lo va a entregar. Yo reaccioné muy rápido. Ah, es que... Ah, bueno, listo. Entonces yo ya mismo se lo llevo. Bueno, pues que estés bien, chao. Que las mujeres somos muy intuitivas y respondemos rápido. Bueno, señoritas, muy contenta, muy feliz, muy agradecida con la vida, muy agradecida con el de arriba y muy agradecida con todos ustedes. Yo sé que ahorita me van a escribir. Yo... Ay, hola, Inés. Inés es la que... Inés también me escribe. Inés Castillo, si quieres estar en WhatsApp, me dices... Ay, por favor, me pasan la foto en WhatsApp. ¿Cuál es la idea? La idea de pasarme la foto en el WhatsApp es porque cuando tú compartes, aprendes a compartir lo que aprendes. Y cuando tú compartes lo que aprendes y lo aplicas a tu vida, queda registrado en tu ADN. Yo necesito generar nuevas memorias. Yo necesito generar nueva información. ¿Y cómo se genera? Cuando escribo el 35% más de neuronas... A ver, vamos a ver. Cuando escribo... A mí me gusta mucho esto. 35% más. Cuando yo escribo, aprendo el 35% más. Y si lo comparto, quiere decir que yo hoy, al escribir esto, 35% más de neuronas, cuando lo comparto, que lo estoy compartiendo contigo, que me estás viendo y que lo estoy enseñando, entonces mi cerebro dice, ay, qué tan chévere, hay un propósito, hay un para qué, para qué yo quiero saber tanto, si me voy a quedar con la información. ¿Para qué yo quiero saber tanto, si me voy a quedar con la información? ¿Sabe qué? Mejor sabe qué, la voy a compartir. Mejor sabe qué, voy a compartir esta información. Y cuando yo la comparto, entonces tengo un mejor propósito. Este video hoy... Compartirlo en un grupo. No me había dejado hacerlo. Física cuántica y espiritualidad. Vamos a compartir... Ay, mira todos los grupos que me está dejando. Espiritualidad. Grupo de apoyo mutuo. Ayuda comunitaria. Psicología. Oh, mira qué chévere. Me dejó, me dejó, me dejó. Superación personal. La espiritualidad. Oh, mira todas las partes que me dejó. Así es la vida. Compartir. Y voy a compartir el enlace en el grupo de WhatsApp. Bueno, señoritas, me pasan la foto. Nos vemos mañana. Chao. Chao. Inés, si quieres estar en WhatsApp para que me pases la foto, me haces saber. Ahí está mi número de WhatsApp. Está en la descripción. Bueno, mañana hablamos. Chao. ¡Gracias!